¡Suscríbete! En este caso en el mapita de Train Bueno gente, vamos a empezar por el bando antiterrorista Side A Básicamente es un mapa bastante complejo La verdad que yo cuando estaba aprendiéndolo a jugar Me costó un montón Tuve ayuda de muchos amigos que me enseñaron algunas latas A empezar a entender el mapa Porque básicamente si sos nuevo te parece un laberinto ¿Por qué te parece un laberinto? Porque no es un mapa como otros que voy a decir Inferno, me vienen por larga Me vienen por corta o por abs Listo, se acabó En este caso tenés una serie de trenes En los cuales se puede subir a todos Tenés un buceo allá Tenés main, tenés fondo El fondo se conecta y te da la vuelta por toda su base Entonces tenés que estar atento a un nivel más tryhard No solamente estar atento a dos o tres lugares que te pueden salir A diferencia de overpass también que te pueden salir de dos túneles Listo, tenés que jordear dos túneles Utilidad además, pero básicamente jordear dos túneles En este no En este te pueden subirse los trenes Se pueden hacer lo que quieras básicamente en este mapa Eso es lo lindo Justamente tiene busteos infinitos La utilidad infinita Y es un poco más complejo de jugar Bueno, empecemos ¿Cómo defendemos? Nosotros siendo CT Tenemos que defender la bomba La bomba se planta en este sector Eso creo que está de más aclararlo Yo recomiendo que juegue uno con Héctor Uno por esta zona de Sai con Héctor Eléctrico Y otro dominando en esta zona fondo Bien Y teniendo un poco el control de los cruces Bien Es muy importante los cruces ¿Por qué es muy importante los cruces? Porque básicamente vos vas a tener la info Para calearle a tu team Si te pasó para allá Te pasó eléctrico Y viceversa a tu team Tu team va a tener la info Si te pasó de Main a Olof Bien Es importante que se sepan los caleos Porque si no se saben los caleos con su team Va a ser muy difícil entenderse Saber que esto es eléctrico Bombero Olof Skull Allá atrás Los trenes en oro Básicamente por su color Cielo Bueno Sai con Héctor Sai viejo Fondo Etcétera Bien Eso no lo voy a ponerme a explicar Absolutamente todo Pero bueno Básicamente para que se entienda Bueno ¿Qué hace el que La ronda de Foul sería? Básicamente vamos a ver Dos o tres tipos de defensa Una que es de Foul Que es como la básica Y otra que son unas pequeñas variantes Para sorprender a los terroristas Bien Empecemos El que viene por acá ¿Qué es lo que le recomiendo yo que haga? Un molotov Molotov básico Rebotado ahí Ese molotov ¿Qué es lo que va a hacer? Que los chabones tengan que O apagárselo O rullar Y quemarse un poco Y de paso vos tenés la info Rulló y no se va a devolver Porque no va a rullar Y pegarse la vuelta O volverse a quemar Bien Entonces yo les recomiendo Que tiren el molo Bien El molo normalmente lo van a tirar Rebotado a esta pared Bien Porque si lo tiran muy acá Les va a pegar ahí Ya me han pasado miles de veces A mí Que vos lo tiras así Y te rebota ahí Que eso está mal La idea es que rebote ahí Y caiga perfecto En esa zona De la misma manera Tu compi Yo lo voy a tratar de hacer Así volando Tu compi va a tirar Este molotov Que es clave Justamente para eso ¿Por qué? Porque este molotov Más este otro Que cae acá Lo obliga a no seguir avanzando Bien Va a tener la chance De quedarse solamente acá O atrasado Bueno Complementado a eso ¿Qué podemos hacer? Detonar Detonar por arribita En el caso de que rullee Un adeto así Va a ser bastante fresca Y otra adeto Desde esta posición Nos pegamos al trem Tuxon Nos pegamos Vieron que hay 1, 2, 3, 4, 5 Bueno En el del medio En el tercero Ahí abajo Corremos y tiramos Esa adeto Pasa justo Y cae en esta zona Que normalmente Si cae un molotov ahí Los chabones Se quedan aguantando Un ángulo así Así Bueno Esa adeto va a estar Bastante fresca Para dejarlo Toque tocado Complementado a si tu compi Justamente está en fondo Se sube acá al tren Y detona así Yo normalmente le apunto Bueno Esa cayó mal Justamente eso quería decir Le apunto a este sector ¿Por qué? Porque si la tiras acá Tenés menos chance De invocarle En cambio ahí Hay un poco más de gap ¿Ven? Cae bien profunda Bueno Al igual que esa adeto Podemos tirar un molotov En el caso de que Por ejemplo En una ronda Venimos los dos Los dos conectores ¿Por qué digo en una ronda? Porque bueno Hay variantes En una voces Chato Rullate bombero Para rullar bombero Tenés que tener un buen respawn ¿A qué me refiero con buen respawn? A spawner acá 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 Es un spawn Que te tocan aleatoriamente Si te toca acá Listo Rulló bombero En esta ronda Te venís Tuxok Te tiras el molo Los terroristas Van a estar bastante atrasados Y una vez que llegas acá La caminas a un corte Para que no te escuche Que te metes a bombero En esa ronda Tu compi Puedes jugar en señal O puedes jugar un poco más Dominando acá Justamente para que No le corran Todo lo que es site Esta zona O bueno También la puedes jugar acá Si tiene una WP Etcétera Entonces bueno Vemos que hay varias variantes En otra ronda Vos podés Tirar la utilidad Tirar el molotov Bien Y bustearte O bustearte solo O bustearte con tu compi A esta zona Y tener otro ángulo Para clavar O quedarte holdeando Esperando a que pasen Esto depende Con un humo Hay un Huawei Smoke Que es bastante bueno Yo se los voy a enseñar DST Pero si ustedes humean Esta zona de terror Tengan cuidado Porque lo pueden usar Justamente En contra suya Ustedes tiran un humo Que cae acá Para tapar este cruce Bueno El chabón se le sube acá Y acá Y queda un insano gap Que básicamente Miren Mi cabeza está Vamos a hacer un graffiti Ahí está mi cabeza Y fíjense que Se ve un corte Se ve un pelito Bien Si ustedes tienen Un humo ahí Lo más probable Es que haya uno Acá entre medio O la otra Es molear ahí Vieron el 2 Bueno Seguían por el 2 Y molean Bastante fácil Bueno DST Que más decirles Posicionamiento La clave de este mapa Es el posicionamiento Sorprender Una vez metiéndote Acá Yo les recomiendo Que si logran llegar A esta posi Holdeen Acá Así Bien Holdeen 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 Pero no están Esperando así ¿Por qué? Porque tenés menos chance De poner la bala Te va a hacer esto Va a hacer esto Y te va a poner una Bien En cambio Si vos no asomas Son ideas un poco Tu compi te dice Che pasaron eléctrico Listo Pasaron Y te abrís Lens Capaz que tenés Algunos de espalda Bueno ¿Qué otras cosas más? Abusar de las posiciones Jugarte una ronda arriba Bien Una cosa más safe Capaz que con una WP Con una Aus Con una Acá me quedo Yo te holdeo La salida acá Pongo la bala Te holdeo acá Me dropeo Bien Les recomiendo mucho Que el de fondo Juegue con sniper Lo más lindo Yo por lo menos Me siento muy cómodo Jugando en fondo Con sniper ¿Por qué? Porque vos podés Tener varios picks En el sentido De que podés piquear acá Un ángulo Podés subirte acá Este ángulo es muy bueno Y te abrís acá En otra te abrís acá abajo Esta no la recomiendo mucho Porque es la más común Que se abran acá Te están clavando ya En otra ronda En otra ronda Rulla a fondo Capaz que no con una WP Pero sí con un rifle Te venís y te auto habilitas Apuntás al cielo Clic derecho Y te abrís Tenés uno blanco Matás y te volvés Tirás un humo Por si viene otro Bien Y ya tenés el control total De todo el site Los cruces Por eso es muy importante El de fondo Tener los cruces Me pasaron eléctrico Los dos listos Tengo acá yo Y tu compi Te tiene que no se devuelvan Por ejemplo así Si pasan para el site Los mata este Y si se devuelven Los tiene el compi Ejemplo Otro pick Muy bueno Acá Humeás La zona de Bombero Y te piqueás acá Otro pick Muy bueno Es justamente Acá arriba Pero este es un poco Más tryhard No lo hago nunca yo Lo enseño porque Lo sé Pero no Bueno Justo ahí Normalmente es cuando Se bustea Viste que este es muy común Este busteo Bien Vos te busteás acá Y te pone una cabecita Desde ahí arriba Bueno También sirve Yo les recomiendo Cosas básicas Utilidad básica Lo que son Los molotovs Molotov o los Es obligatorio El de fondo Tiene que tirar este molotov 100% De las rondas Porque es un molotov Que controla Que justamente permite Que no te corna Una mach 10 por acá Y el de site Tratar de No digo siempre Pero tirar el molotov Casi siempre Luego las detos Detos casi son obligatorias Si están en main Van a ir tocado Tirás una deta ahí Tirás la otra deta allí Listo Capaz que hasta uno menos Y bueno Poco más que decirles Una utilidad Flashear a tu compi A bombero Flashear a tu compi A fondo Te venís acá Te pegás Le apuntás ahí Te agachás Y cliqueás Esa pop flash Esa pop flash Es bastante buena Para habilitar a tu compi Que se quiera abrir acá A fondo Bueno En el caso de que vengan Los dos fondos Bro Rushá fondo Y dominá Bien Dominále toda la espalda Listo Tu bro corre Vos le apuntás Vos le apuntás Más o menos Te pegás acá Le apuntás por ahí Y cliqueás Esa flash Va a ir Tucson Explota y cae Pique y explota Entonces si viene alguno Easy peasy Y si no Bueno Rushá shifteando Yo tengo un poco el control Humeo allá Para frenarlo Clave un poco el cruce Clave un poco acá Y vos le tomás Toda la espalda Bueno y del bando Antiterrorista Poco más que aclarar Básicamente Las rotaciones Serían por la zona De CT Bien En el caso de que ya te dominen Rotar toda la vuelta Pero no es algo muy común Lo más importante Son las utilidades Y tener los cruces Bien O sea Tener la info esa Y que tu compi No esté anclando Por ejemplo Yo estoy anclando fondo Y me corra uno por acá Y nadie me lo caleó Bien O al revés Que tu compi Esté anclando Este pixel así Y lo corra uno De toda la vuelta Y lo corra por acá Y nadie se lo calee Entonces lo más importante Son los cruces Tener control De si cruzaron Olof Si cruzaron eléctricos Un molotov Para sacar al de eléctrico Tuxon Rebotado ahí Sencillo Básico Pero bueno A veces uno En el momento Que está jugando No se le ocurre Y bueno Poco más que decir Usar mucho los trenes Saber que todos los trenes Se pueden bustear Estás encerrado acá En una situación Uno contra dos Estás solo vos Bueno Me busteo acá Tomo este ángulo Me abro por acá Mato al que planta Bien Etcétera Hay miles de variantes Que les pueden servir mucho Bueno Nos venimos al bando terrorista Básicamente el bando terrorista Es un poco más difícil Porque este mapa Es justamente CT Vamos a empezar con algunas latas Bien Para humear el site Vamos a empezar con tres latas Cuatro latas Que las que más uso son dos Pero bueno Vamos a ver cuatro Que yo normalmente Las que son de ahí arriba No las uso Porque te demoras un corte más En subirte Y sos más predecible La primera básica Te apoyas acá Te alineas así Le apuntas a esa esquina Y soltas Esa utilidad Va a rebotar en el tren Bien Y va a caer Tapando toda esta zona Ese humo es bastante bueno Porque cae profundo Bien Y permite que el antiterrorista O por lo menos Evitarlo Que se te mete en esta pose Que es bastante Perjudicial para vos Porque te tiene el control acá Te tiene el control acá Es un poco perjudicial esta pose Entonces con ese humo Vos cortas un poco la visión Cortas un poco todo El dominio de esa zona Otro humo que es bastante bueno Es desde acá Nos posicionamos justamente acá Este me lo acabo de inventar La verdad que lo he visto Y no sabía donde era la referencia Bueno hasta que la encontré Yo le apunto a la A Damos al Jamfro Este humo está bastante bueno Para cruzar a esta zona Cae perfecto Te evita el pick de allá Está buenísimo ¿Cuál es el temor de este humo? Que en este humo Te quede un Huawei acá Y si el CT lo sabe aprovechar Te puede destruir Porque imagínate que el CT haga esto Lo saco de eléctrica Me subo acá Vos te ves obligado a salir de eléctrica Y chato No te ve absolutamente nada Literalmente este humo Vos no le vas a ver nada Si no tenés los games Y literalmente lo lees Que va a estar ahí GG Entonces ese humo Está buenísimo Con otro humo acá Está increíble Pero tiene que complementarlo Con un molotov Justamente al side Lo que tiene mal Ahí Entonces ya con ese molo Te olvidás de que haya alguien En esa zona O simplemente Las volteás y la prefirías Bueno, sigamos con la utilidad Tenemos esos dos humos Y otros dos que lo vamos a tirar Desde acá arriba Nos subimos Nos vamos a posicionar Acá al medio Bien El primero es para humear con Héctor Le apuntas justo acá en el medio Bien en esta caja Al medio Y cliqueas No es difícil Es un click nada más Y ese humo Va a rebotar en el side Y va a humear De manera perfecta La zona de con Héctor Y el otro humo Se tira en el mismo En el mismo lugar Bien Te venís Te alineas acá Pero esta vez Le vamos a apuntar justo ahí Y bajamos básicamente Hasta esta línea Bien Ahí Y ahí Un corte más arriba Es eso Ahí un poquito más arriba Bien Vieron que está un poco más arriba Ahí Cliqueamos Y ese humo atraviesa el side Rebota ahí Y cae bastante jugoso Sin dejar gap ¿Por qué un poquito más arriba? Porque si no Pega en un pixel Justamente Creo que acá Ya hay un pixel Rebota feo Y queda en el techo Entonces Con esos humos Ya deberían tener Un control bastante Lindo del side Porque van a tener humeado eso Van a tener humeado eso Van a tener humeado con Héctor Bien Obviamente depende De la combinación Que quieran hacer Porque cuatro humos No van a poder tener Bueno Con estos humos Van a poder hacer Bastantes combinaciones Depende La jugada que quieran hacer Bueno Vamos a ver Tres jugadas Creo Dos Que van a estar bastante buenas Su compi tira este humo Bien Vos ya te podés abrir Tranquilo esta zona Bien Y vos lo combinás Con este humo Te venís acá Le apuntás justo a este arriba Corres y tirás Ese humo rebota Y te va a tapar este cruce Perfecto Lo combino con un molotov O atrás del side O ahí Yo les recomiendo Capaz que uno atrás del side Está bastante bueno Ya con eso Tu compi Cubriéndote Puedes venir y plantar acá Perfecto Una vez que plantaste Tu compi se mete a bombero Listo Ronda ganada Otra combinación Vos humeas Ahí Bien Un poco más allá Cierto que era Bueno ahí está bien Tu compi viene Hace esto Esquiva el molotov Mole a fondo Bien Y con ese control Miren que ustedes Molearon fondo Y humearon esto Entonces Ustedes saben que acá No les va a pasar El antiterrorista Se suben acá Y se tienen que despreocupar Por esta zona Porque está el molotov Y se tienen que despreocupar Por la zona de fondo Porque no se ve Entonces Aquella zona no se ve Por este tren Se tienen que preocupar Con esto Y con esto Es una buena jugada No les digo que le salga 100% de las veces Pero que se yo Forzamos unas mag Listo Tu compi te humea el cruce Vos venís Sin perder respawn Tirás el molotov Haces esto Capaz que hasta te habilitas Con un FB así A lo yolo Me la acabo de inventar Haces esto Duxon Agarraste uno ahí Te mataron Listo Bueno Tu compi trata de ganar la ronda Es bastante buena la jugada Háganla Me ha salido varias veces Y está bastante jugosa ¿Qué otra jugada más? Lo mismo Pero metiéndose por Hasta el fondo Bien Vos moleás Y te metes con un AK-47 Hasta acá Entonces Tenés el control de fondo Tenés el control de acá Y a veces agarrás a uno Totalmente en un cumpleaños ahí Bueno Junto a estas jugadas También existen varios wallbang Varias utilidades Más flashes Y demás El primer wallbang Es este Bastante común Susteás ahí Y matás directamente Al AWP Que estás holdeando Esta zona Que es bastante común Que se estés holdeando Así Le das en el medio De la cabeza O si no Lo dejas tocado En el caso de que Te encontrés en bombero Rompés estos vidrios Te querés habilitar Rompés estos vidrios Le apuntás ahí Cliqueás Y te abrís Bien Esos flashes explotan ahí Justo con tu salida Y bueno Si vas a la zona de fondo Que es poco común Porque es muy predecible La verdad que siendo CT Es muy predecible Si vienen por fondo Ya que casi siempre Cuando vienen por fondo Hay un delay en la jugada Vos estás aún Con un timing De que entran rápido Molotov Y de golpe Va en fondo Y está todo silencioso Y como que la jugada Toda la ronda Es más lenta Y ya la predecible Ya es muy predecible Bueno Como podemos Contrarla Nos venimos acá Nos alineamos Esta pared con esto Ahí vieron Ahí se alinea Le apuntás a esta línea Bien Y vas corriendo Hasta llegar ahí Bien Cliqueás Ese humo cae De manera perfecta En esta zona Y voy a tener que Despreocupar de acá Y poder salir acá Junto a eso Nos podemos inventar Algún FB Bien Tu compi está acá Te habilita Tryhard Y vos entrás A lo yolo Básicamente eso No les recomiendo Que vayan por fondo Capaz que uno Para lurkear En alguna ronda Pero no los dos Porque es bastante predecible Al igual que Si ustedes matan a un CT Bien Matás al CT De ahí De conector Y no has visto a nadie En fondo No has visto a nadie arriba No has visto ninguna utilidad De fondo Ni nada 80% de las veces Te rulló TT No digo que sea siempre Pero Si vos Llevás 2-3 segundos En lo que no ves nada De rulló TT Es casi De manual Bueno Poco más que decir Un molotov Que lo suelo tirar mucho yo Es acá Venís entrando Y lo tirás bien profundo Allá atrás Para cortar Esa visión Junto a este humo Podés hacer Otro tipo de jugada Y demás Bueno Creo que poco más Para decir Del bando terrorista Un molotov Para sacar A la persona de cielo Básicamente Te anclás acá Le apuntás a esta vira A donde está la ventana Bien Aquí Corres Y antes de llegar a la pared Soltás Bien Ese molo va a caer En la zona de cielo Y ya te tenés que olvidar De esa zona Bueno gente El último consejo Que les voy a dar Siendo terrorista Les recomiendo mucho Que la bomba La planten siempre Para un lugar En la que ustedes La puedan ver Eso es clave En este mapa Justamente Si ustedes plantan La bomba En esta zona Se van a ir Para viejo O van a rotar Por acá Y van a salir Por allá Si la plantan En esta zona Es para bombero Si la plantan En esta zona Es para bombero Y fondo Pero no planten La bomba acá Y se van a esconder A bombero Eso es básico Pero bueno A veces No sale Y eso hace Que una ronda La aseguren Porque si ustedes Plantan un C4 acá Y se van a bombero Básicamente Aunque Lo tienen que jugar Muy mal Para no ganarla Porque si ustedes Lo ven Que lo vienen a buscar Se suben Cuando se va a defusar Se bajan Hacen un poquito De ruido Hacen esto Ven si está defusando Y bueno Es una ronda Bastante ganable Poco más que decir Creo que ya está Bastante completo El video Jueguenlo mucho Practíquenlo Con su colega Esta utilidad Es muy buena Si la practican Con un compañero No con randoms Y bueno Los invito a que le dejen Un rico like Si es así Para traer nuevos videos De utilidad Cosas enseñando Bastante tryhard Nos vemos gente Chau chau Doe ¡Suscríbete!